Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, buenas tardes, señor ministro. Yo, como los que me han precedido en el uso de la palabra, en algunos temas me voy a repetir, pero en otros no es nada personal, usted lo sabe, pero no le esperábamos a usted. Nosotros hemos pedido la comparecencia del presidente y continuamos reiterando que quien debe rendir cuentas, quien debe explicar este cambio es el presidente del Gobierno de España y no el ministro de Exteriores, por muchas explicaciones o aclaraciones que quizás usted al final nos haga. Y sorprende, y se lo han dicho, que en la crisis de Ucrania usted nos llamó para que no nos enteráramos por la prensa de lo que iba a pasar y de las posibles sanciones, etcétera, y se lo agradecimos, todas esas explicaciones. Era una guerra que está a miles de kilómetros. En cambio, en un tema que está a pocos kilómetros, sabe que es un tema sensible para la mayor parte de los ciudadanos españoles, porque muchos apoyamos al pueblo saharaui, no nos informan de nada, no nos dicen nada. Y es un tema que pasa a poca distancia. Entonces, no entendemos por qué no nos llaman, por qué no nos informan de un tema tan grave máximo, y nos tenemos que enterar por la prensa máximo, si tenemos en cuenta que somos todos, guste o no, representantes de los ciudadanos. En relación a Ucrania, también, el presidente justificaba la postura de España, que coincide con la de los otros países de la Unión y de la OTAN, aludiendo a la aplicación del derecho internacional. Y hablaba de la autodeterminación y de la soberanía y de la legalidad internacional. La pregunta es por qué no se aplica esta misma legalidad internacional en el caso del Sahara. Aquí hay resoluciones de Naciones Unidas, hay sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que reconoce el derecho de autodeterminación. Entonces, por qué ahora España no respeta la legalidad internacional de la que hacía banderas es que España considera que hay dos raseros o dos niveles de legalidad internacional, porque esto ya lo hace a veces España en algún otro ámbito, pues quizás aquí también tenemos este mismo problema. Entonces, nos gustaría que nos lo aclarara. Usted ha dicho que España quiere contribuir a resolver el conflicto. Bueno, la pregunta es por qué no lo resolvieron en 1975, porque no descolonizaron de manera correcta y no hubiéramos tenido ahora el problema. Ahora España sigue siendo potencia administradora y lo ha reconocido Naciones Unidas, no lo digo yo. Entonces, pues ahora cómo van a optar ustedes, cómo van a contribuir a resolver este conflicto. Quizás sí que al final África va a dejar de estar descolonizada si España realmente contribuye de forma activa. Yo no creo que la forma que ha optado sea la solución adecuada a la descolonización del Sáhara. Hay un tema que ha salido también en relación a la energía, porque usted nos dijo en su comparecencia cuando hablaba de Ucrania, que España no estaría afectada porque los proveedores principales, entre otros, son Argelia, que abastece a España, pero también a otros estados de la Unión Europea. Y además la ministra Rivera informó de que tenía contactos con Argel para aumentar el suministro de gas. Bueno, hemos visto la reacción de Argelia ante el cambio de postura español. Entonces, yo también me gustaría saber hasta qué punto esto puede afectar al abastecimiento de gas, no solo a España, sino también a la Unión Europea. Y también me interesa muchísimo, ya que no nos lo había notificado a nosotros, a los diputados, a los distintos partidos políticos, si ustedes habían notificado al resto de sus socios de la Unión Europea por las consecuencias que puede tener y que está teniendo este cambio de postura, si habían notificado al resto de los estados miembros de la Unión Europea que España cambiaba su postura en relación al conflicto del Sáhara, o si lo van a explicar en el próximo Consejo Europeo de mañana y de pasado mañana, o si lo ha explicado después de la carta durante la gira que ha estado haciendo el presidente Sánchez de estos días por distintos países, o si no les han contado nada y se han enterado también por la prensa, como nos hemos enterado nosotros. Yo, sinceramente, creo que esta forma de actuar, de no decirnos nada, esto mina y perjudica, mina la confianza que podamos tener algunos con el Partido Socialista, con el Gobierno en general también, pero esto ya es cosa interna del Gobierno, de los dos socios, pero se ha dicho que ustedes incumplen su programa electoral, aquí el problema lo tendrán ustedes con sus electores y con los ciudadanos, pero ¿qué pasa con los interlocutores que tiene el Gobierno de España? ¿Qué pasa España como actor internacional? ¿Su reputación, su prestigio, su fiabilidad? ¿Cuál va a ser la credibilidad internacionalmente? ¿Cuál va a ser la credibilidad de un país que abiertamente propone soluciones distintas ante resoluciones de Naciones Unidas? ¿O es que el problema está en el contenido de esas resoluciones que hablan de un referéndum? ¿Es que ustedes tienen alergia a los referéndums? También podría ser, porque habla usted de una solución política de consenso. Muy bien, ¿consenso con quién? Y se lo han comentado hace un momento. ¿Qué quiere decir consenso? ¿Consenso con el pueblo saharaui, que son los que tienen derecho a decidir su futuro? ¿O consenso entre las potencias colonizadoras, la española y la marroquí? Porque aquí tenemos una duda que yo creo que debe plantearse. Otra cuestión, y que esta la encuentro curiosa, en una pregunta que hizo el diputado Iñárritu a la antigua ministra de Asuntos Exteriores, y termino, señor presidente, en relación al Sahara, la ministra dijo que no va a cambiar la postura porque está anclada en principios irrenunciables. Esta es la que ha sido y esta es la que va a ser. La pregunta es, ¿cuando cambiamos de ministro, cambiamos de postura? ¿La postura de España en un tema internacional de acción exterior depende del ministro correspondiente? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Iñamola. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Rosique.